Bueno, seguimos amigos en el tutorial de Mr. 5 para fluidos. Vamos a ponerlo un poco más complicado. En el vídeo anterior habíamos visto el teorema de Torricelli y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, habíamos, en el enunciado general, habíamos visto que la velocidad a la salida ideal, fluido ideal, era igual a la raíz 2gh. Esto para un fluido, recordamos, teníamos un depósito y una salida a una altura h de la superficie libre del agua. Y entonces veíamos que la velocidad con la que saldría este fluido demostramos que era igual a la raíz cuadrada de 2gh. Entonces ahora, bueno, y esto lo habíamos conseguido, ¿por qué? Porque la velocidad del fluido en estos puntos aquí habíamos considerado que era prácticamente despreciable. Vamos a hacer ahora un ejemplo un poco más complicado, en el que también aplicaremos Torricelli, que al final es aplicar Bernoulli, como vimos, en el que tenemos la siguiente configuración. Fijaros, vamos a hacerlo un poco más complicado de tal manera que la velocidad del fluido antes tenga un valor que no pueda ser despreciable. Imaginad que vosotros tenéis, vamos a pintar por aquí, lo haremos aquí, una conducción, una tubería. Esto va a ser una tubería de agua que termina resultando en un depósito que luego aquí tiene el punto de salida. Y suponed que lo que tengo aquí es una cascada. Aquí, bueno, vamos a pintar por aquí. Imaginad que tengo aquí un salto de agua. Esto es el terreno. Y entonces tengo, imaginaos, un río que viene por aquí. Y entonces, bueno, pues hay un salto de agua, una cascada. Y entonces aquí lo que hacemos es recoger, con este sistema, el agua de la cascada. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en este punto, la velocidad con la que entra el fluido ya no es despreciable. Esto no podemos hacerlo despreciable, ¿no? Que lo que hacíamos en el teorema anterior. Entonces, esta ya tendrá un valor. Luego, por supuesto, el agua irá por esta conducción. Se irá acelerando por acción de la gravedad. Y llegará, bueno, pues a esta pequeña zona, a este pequeño estanque, para luego salir por aquí a una cierta velocidad. Una conducción. Bueno, esto, más que una conducción, aquí vamos a poner que es ya de nuevo al aire. Imaginad que aquí lo que queremos hacer es sacarlo de nuevo al aire. Entonces, vamos a aplicar Bernoulli o el teorema de Torricelli de una manera ampliada. Ahora, fijaros, primero, voy a evaluar entre esta sección aquí, uno, y voy a evaluar aquí a la salida, dos. Entonces, sabemos que un medio de Rho V al cuadrado más Rho G de H, vamos a colocar Z, esta vez, para no confundernos tanto. Más la presión. Esto tendrá que ser igual a constante. Entonces, yo ahora escojo mi sistema de coordenadas. De nuevo, lo coloco aquí. Este es mi eje Y. Mi eje X. La salida. Y entonces, bueno, pues voy a empezar a evaluar. En 1, ¿qué es lo que tengo? Ahí en 1, fijaros que ahora sí que hay un término. El término de la energía cinética ahora funciona. Tengo un medio de Rho V sub cero al cuadrado, porque entra con una velocidad que no es despreciable, es importante. Fijaros, un salto de agua, la velocidad cual puede ser. Más. Ahora aquí pongo Rho G la altura frente a este sistema de coordenadas que he tomado. Imaginad que en el problema nos han dicho, esto debe ser conocido, bueno, pues esto vamos a llamarlo H. ¿Vale? Vamos a llamar a eso H. Entonces aquí, ¿qué tendré? Rho G H. Más. ¿Qué presión tengo aquí? Pues justo al caer, este agua está en contacto con la atmósfera. Entonces la presión en 1 es igual a la presión atmosférica. Presión atmosférica. Y ya tengo evaluada la ecuación de Bernoulli en 1. Ahora lo que hacemos es evaluarla en 2. En 2, ¿qué tengo? Tendré un medio de Rho, la velocidad de salida al cuadrado, más el término de potencial. Aquí es 0, por el sistema de referencia que he tomado. Y la presión, al salir al aire de nuevo, será la presión atmosférica. Bueno, pues ¿qué obtengo aquí? Si igualo, como decía Bernoulli en un fluido ideal, 1 tiene que ser igual a 2. Por lo tanto, ¿qué obtengo? Las presiones atmosféricas se cancelan. Tendré que un medio, bueno, Rho también se va a ir, un medio de V sub 0 al cuadrado, más GH, tendrá que ser igual a un medio de V de salida al cuadrado. Por lo tanto, fijaros, que aquí ya obtengo una expresión ampliada frente a la que había obtenido en el día anterior. Y ahora tendré aquí ya que la velocidad de salida será igual a... Fijaros, ahora lo que puedo hacer es, puedo mandar el 2, lo mando para allá, ¿verdad? Entonces me queda V sub 0 al cuadrado, más 2GH, y esto la raíz cuadrada. Es decir, ahora la velocidad de salida, estamos viendo ya, no es el 2GH, la raíz cuadrada de 2GH. Hay un nuevo término, que es este V sub 0 al cuadrado, que sí que interviene. Efectivamente, en el vídeo anterior, podríamos haber hecho este planteamiento y haber supuesto, lo ha sustituido, si V sub 0 al cuadrado, vemos que es despreciable frente al 2GH, eso hay que echar números, pues entonces podríamos despreciarlo y nos quedamos con la ecuación que teníamos. Pero, ya os digo, mucho cuidado porque si la velocidad de entrada del fluido no es despreciable, la velocidad de salida cambia, ya lo estáis viendo aquí, aumenta en este término, ¿vale? Bueno, pues un vídeo más de fluidos de Mr. 5. Lo único que quiero es que vayáis viendo que, bueno, vosotros tenéis unos principios, en este caso el de Bernoulli, y luego ya, bueno, pues en cualquier escenario lo podéis aplicar. Pueden cambiar las velocidades, pueden cambiar las alturas, las presiones de flujo, pero es simplemente tocar aquí en la ecuación. Por supuesto, esta sería la velocidad de salida ideal. En el caso real, esto variaría también, que lo sepáis. Pero bueno, ya habría que hacer experimentos y ver esos coeficientes de corrección cuánto valdría. Bueno, amigos, esto ha sido un vídeo más de fluidos de Mr. 5. Nos vemos pronto. Chao.